Muy buenas chicos, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a conocer el unboxing y las primeras impresiones de este nuevo smartphone chino Se trata del Blackview P1 Pro Y sería un smartphone chino a un precio bastante asequible la verdad Y con especificaciones muy dignas para este precio Vamos a comenzar viendo la caja, como estáis viendo de esta forma cuadrada Muy similar a la caja del Elephone VTouch 2 Y bueno aquí podéis estar viendo que ya nos dan una pista de una especificación, una característica Que va a tener este smartphone Por la parte de atrás nos va a mostrar brevemente algunas especificaciones del smartphone Y poco más, así que nada, vamos ya a sacarlo de la cajita En la cajita como estáis viendo nos viene primeramente con el smartphone Después nos viene acompañado de un plástico protector de pantalla Que los smartphones chinos lo suelen implementar Un conector de la corriente, unos auriculares Y por último nos vendría con este cable USB Y como veis es de tipo plano Que muchos de estos chinos ya no están implementando el cable plano Y después aquí tendríamos una cajita Que supongo que vendrán las instrucciones y la garantía Vamos a abrirla Pues efectivamente aquí nos viene una guía de inicio rápido Pero además nos viene con una funda La verdad es que yo no he esperado la funda Así que otro puntazo para este smartphone Bueno ya hemos dejado a un lado todos los accesorios Y la caja de este smartphone Y ahora vamos a darle un primer vistazo Primeramente cuando lo vemos nos vamos a dar cuenta Que es bastante similar a la estética del iPhone 6 Como estaréis viendo, tanto por los bordes inferiores Laterales y superiores También a mí me ha recordado un montón La botonera a la del S2 Ha sido verlo y la verdad es que me ha recordado muchísimo A este smartphone de Samsung Y el smartphone estaría fabricado en plástico Excepto por los bordes que estarían fabricados en aluminio Y de este color dorado El teléfono tiene una pantalla de 5,5 pulgadas Con resolución HD En la parte superior tenemos los sensores Un altavoz frontal Una cámara de 5 megapíxeles Debajo tendríamos dos botones táctiles Y un botón físico En la parte inferior tenemos el altavoz Un micrófono Y aquí esta pequeña ranura para poder extraer la batería Si le quitamos la tapa nos encontramos la batería Y dos ranuras para la tarjeta SIM Y una para la SD Su batería como estáis viendo es una batería de 3000 mAh Y la verdad yo tengo bastantes esperanzas en la batería de este smartphone Ya que tiene una pantalla tan solo de resolución HD Y al tener una batería de 3000 mAh Pues puede dar muy buenos resultados Cámara de 13 megapíxeles Y flash LED Vamos a quitarle ya este plástico protector de la pantalla La verdad es que en cuanto a especificaciones Vendría a ser un poco estándar En lo que está ahora como de moda en los teléfonos chinos Tendría 2 GB de RAM 16 de almacenamiento interno Un procesador de 4 núcleos El cual es de 64 bits Y todo esto hace que el teléfono la verdad vaya bastante bien Además cabe destacar como hemos visto en la caja Tendría la posibilidad de Touch ID para desbloquear con la huella dactilar Y bueno algo en lo que están poniendo bastante las pilas Los smartphones chinos son con las versiones de Android Ya que la mayoría de estos teléfonos chinos nuevos que están saliendo Nos vienen con la última versión Android 5.1 Lollipop Vamos a comprobarlo He podido ver que la configuración es algo distinta Ya que no nos va a aparecer la opción de Android Sino que nos vendría aquí la parte superior Black View Y la versión de Android en este caso 5.1 Y bueno chicos no nos vamos a detener más en este smartphone Como siempre dentro de unos días os traemos el análisis completo Con muchas más conclusiones Y si realmente merece la pena o no este smartphone Y bueno ahora si esto sería todo Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Y descargaros la aplicación de Play Store totalmente gratis Dicho esto me despido y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!